Las supersticiones y creencias populares son parte de nuestra cultura. Han surgido a lo largo de la historia ante el miedo o la necesidad de encontrar una explicación a lo desconocido. ¿Eres supersticioso? Sí, soy supersticiosa. Pienso que si pasas debajo de una escalera vas a tener mala suerte o algo te va a pasar. Entonces tienes que regresarte por el mismo lado por el que pasaste para que se vaya la maldición. De acuerdo con la más reciente encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México 2017, elaborada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Inegi, cerca del 60% de los encuestados prefieren hacerse una limpia o tratarse una enfermedad con medicina alternativa que acudir con profesionales formados en la ciencia. Por otro lado, un 53% confía más en la fe que en la ciencia. Un 22.5% considera que hay números que les traen suerte y un 30% piensa que algunas personas poseen poderes psíquicos. ¿Por qué somos supersticiosos? Los cerebros humanos están diseñados para asociar cosas. Esto es parte del diseño genético y parte de la organización cerebral el poder asociar lo que pasa con algo que le sucede, con su consecuencia. Por supuesto, a veces podemos asociar cosas que no tienen relación una con la otra, como por ejemplo encontrar una moneda tirada y después encontrar un billete más grande. Pensamos que ahora cada vez que encontremos una moneda esto va a predecir que voy a encontrar una recompensa aún más grande. Eso es parte del diseño y a veces hay errores en el diseño, hay cosas que no están relacionadas el antecedente con el consecuente. Entonces, cualquier evento que básicamente nos recompense, nos refuerce, nos estimule, va a liberar dopamina en el acumen. Entre más poderoso es ese evento en términos de disfrute o placer, más dopamina secreta. Entonces, todos estos eventos que asociamos positivamente con otro evento, normalmente están relacionados con esta liberación de dopamina. En nuestra sociedad existen diferentes supersticiones, amuletos y rituales para atraer la buena suerte y alejar la mala suerte. ¿Qué rituales, amuletos y supersticiones conoces? ¿Qué importancia adquieren estos en el fin de año? Hoy hablaremos sobre amuletos, rituales y supersticiones.